Ya estamos cómodamente sentados porque vamos a hablar con una persona que la rompe a nivel mundial en la categoría Mountain Bike, pero él nos va a contar y se lo voy a preguntar porque no comenzó haciendo Mountain Bike, sino que se sumó después de un tiempo y la verdad ya estuvo representando a Argentina en las Olimpiadas, estuvo también en los Panamericanos y la verdad que nos hace quedar muy bien. Estamos hablando de Catril Soto. ¿Cómo estás Catril? Bienvenido a Nantv. Hola, muy buenas tardes para hoy y para toda la gente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va ese Mountain Bike? La verdad que nos la estás rompiendo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que muy contento, sobre todo por este cierre de temporada, estas últimas fechas que hice, tanto la semana pasada en Ushuaia y este fin de semana aquí en Catamarca con dos eventos que se hicieron en el Club de Mountain Bike. Y bueno, feliz por cerrar de buena manera el año, un año que ha sido cargado de muchas competencias por todo el mundo y bueno, terminarlo así de la mejor manera en tu país, la verdad que te deja buen sabor de boca. O sea que te viniste de Ushuaia al norte argentino, del frío extremo al calor extremo. En una semanita, sin escala. Y acá también saliste primero. ¿Qué te pareció el evento del fin de semana de la Copa que se hizo acá en Catamarca? Sí, bueno, esto es una fecha que se surgió hace muy poquito tiempo. El Club de Mountain Bike, bueno, acaba de cambiar su dirigencia. Y bueno, empezó este desafío a raíz de una fecha que no se iba a hacer en Santa María Catamarca, una fecha UCI Internacional, que esto otorga puntos para el ranking olímpico, de los Juegos Olímpicos, en el cual Argentina está intentando lograr esa clasificación. Y bueno, la verdad que la organización y el Club tomaron una responsabilidad súper importante, se animaron a este desafío y podemos decir que la fecha salió con total éxito, que fue una gran fiesta, que después de muchísimo tiempo el Club se volvió a vivir un clima hermoso de familia, de lo que es el Mountain Bike. Así que bueno, feliz por haber sido parte también de este evento. Pero bueno, comenzaste como ciclista, comenzaste en otro deporte que también la rompías, jugabas en Colón de Entre Ríos. Sí, bueno, como todo argentino creo que nos iniciamos en una canchita de fútbol. Pero bueno, a los 8 años, a los 9 años, cuando inicié con el Mountain Bike, cuando probé un deporte individual, lo que no me gustaba por ahí de lo que era el fútbol, era que yo me comprometía realmente hacia los entrenamientos como tenía que hacerlo y había compañeros que no, y había veces que me tocaba estar en el banco de suplente, habiendo ido toda la semana a la práctica. Entonces bueno, el primer momento que me llamaron para hacer otro deporte, que fue el ciclismo, me subí a la bici y dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta. Pero bueno, un poco, pero claro, un poco loco porque Entre Ríos, nada de montaña, hacer un deporte de montaña era un poco... ¿Y cómo hacías para entrenar el Mountain Bike en un lugar tan llano y que es pura selva? Bueno, cuando me inicié en el ciclismo fue en BMX, la bicicletita Roda 20, la que todo el mundo aprendemos a andar de chiquitito, bueno, hay rodas más chicos, ¿no?, para los más niños, pero bueno, con esa edad, con 9 años, una Roda 20 se anda bien. Me inicié en el Cicle Club Colón de mi pueblo, cuando recién estaba empezando el Mountain Bike y después al poquito tiempo, bueno, ya me subí arriba de una Mountain Bike, pero claro, los terrenos en Entre Ríos eran lo que eran, los circuitos eran una manzana y lo único que tenían de destreza técnica eran mucha curva. Y bueno, ahí fue donde aprendí realmente a manejar bien la bicicleta. ¿Y dónde hiciste el tema de montaña? Porque montaña, obviamente, la palabra lo dice. Sí. ¿Y dónde hiciste tu primera montaña? Cuando empecé a andar bien a nivel de Entre Ríos, mi papá dijo, bueno, si querés competir para dar otro paso más, tenemos que empezar a ir a nivel nacional. Mi primera carrera fue en Los Cocos, en Córdoba, en ese Ruritorco, me acuerdo, y esa fue mi primera presentación en montaña realmente. Cuando llegué y me encontré con eso, era totalmente algo distinto de lo que yo hacía. Y me costó mucho, por supuesto, adaptarme, ¿no? No, totalmente. Y te convertiste en los números uno de acá de Argentina y empezaste a competir a nivel internacional representando a Argentina. Sí, llevo ya 17 años en Europa, compitiendo en los mejores equipos. Llevo dos Juegos Olímpicos, Londres y Río. Así que, bueno, sí, a base de mucho sacrificio, que no importa de dónde vengas, sino de las ganas que uno tenga, y sobre todo el apoyo de tu gente más cercana, de tu familia, hace que logres cosas que a veces uno cree que son imposibles. Y estaban los competidores olímpicos, me recuerdo que les tocó la pandemia, cuando iban a hacer los Juegos y se fueron estirando, y tenían un grave problema los que iban a competir a nivel olímpico, que era que no tenían dónde entrenar, porque no podían salir de sus domicilios, no podían ir a ningún lado, no nos daban permiso para nada, porque estábamos todos dentro de este paquete. Y ustedes se dieron maña, sobre todo vos te diste maña como para seguir entrenando, como para no perder el ritmo. Sí, bueno, hubo que hacer, todo el mundo intentó hacer lo que podía en su pueblo, de la manera que podía. En mi caso, yo me volví justamente, el año previo a la pandemia, me volví de Europa para empezar un proyecto aquí en el país y poder lograr llegar a los próximos Juegos Olímpicos. Yo había hecho el ciclo de Londres, el de Río, y quería hacer el de Tokio desde mi país. Porque digo, siempre en la Argentina también tenemos posibilidades, los argentinos, de prepararnos, de tener nuestro propio proyecto. Entonces, bueno, volví un poco agotado de Europa y dije, voy a empezar algo acá y voy a llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero bueno, pandemia por medio, no pudimos conseguir permiso, no conseguíamos ayudas para viajar fuera, entonces nos quedamos afuera de Tokio. Y ahora, bueno, el desafío es doble todavía, porque el año que viene son los Juegos de París y estamos en proceso de clasificación. Tengo ya 36 años, pero sigo con las mismas ganas como cuando tenía 15. ¿Y cómo va con esto de, cómo va la clasificación de Argentina para los Panamericanos? Para los Olímpicos. Bueno, yo siempre digo que siempre que haya posibilidades, hay que luchar y hay que trabajar, hay que seguir trabajando. El ranking cierra el año que viene, en el mes de mayo. Pero Argentina está en puestos de clasificación, es verdad que estamos en punto, no estamos muy cerca, pero no es imposible. El año que viene tenemos un año cargado de calendario internacional acá en Argentina, posiblemente en Catamarca, muchas de esas fechas. Y lógicamente afuera también en Europa, así que hay que trabajar, porque llegar a un Juego Olímpico no es nada sencillo. Y bueno, pero tiene su premio, tiene sus frutos, así que hay que luchar. ¿Esto lo hacen en equipo para la sumatoria de puntos o cada uno individualmente para las categorías que le corresponden? No, bueno, para un Juego Olímpico el modelo de clasificación en cuanto a lo que es el ciclismo, el mountain bike sobre todas las cosas, suma a los tres mejores corredores del país. Esos tres mejores corredores haciendo calendarios internacionales, no quiere decir que todas las carreras en Argentina sumen, sino este tipo de eventos como se hicieron aquí en Catamarca. Que vendrán a ser los que vos dijiste al principio, los UCI. Que están avalados por la UCI, por la Unión Ciclista Internacional. Eso se gestiona un permiso, se paga un canon, y la UCI misma a nivel internacional envía comisarios para que se controle ese tipo de eventos. Entonces esos eventos otorgan puntaje internacional, ese puntaje se va sumando, por ejemplo yo, que sumo con otro chico de Mendoza y otro chico de La Rioja, de Chilecito. Somos los tres mejores rankeados del país, los cuales, entre los tres, estamos en el ranking mundial individual, y ese ranking nacional como país. Juntamos puntos, sumamos una determinada cantidad de puntos, y eso nos otorga si podemos estar entre los 21 mejores países o no. Y de acuerdo a eso, bueno, después hay criterios para saber quién es el que va. O sea, y si estás ahí, digo yo, entre los últimos, tenés que mantener como para seguir manteniendo la clasificación y poder entrar. Claro, nosotros estamos prácticamente en el punto de corte, a veces estamos ahí, a veces estamos un escalón más abajo, es muy límite, es muy fina la línea que está ahí, y por eso hay que intentar siempre que se sumen equipos. Si bien esto es un deporte individual, es muy importante que los tres hagamos buenos calendarios y sumemos buena cantidad de puntos. ¿Cómo ves el crecimiento del mountain bike acá en Argentina? Porque de la noche a la mañana, y sobre todo después de la pandemia, mucha gente empezó a adquirir bicicletas, empezó a hacer el deporte, empezó como a hacerlo de hobby, y hoy muchos están compitiendo de forma profesional. Sí, sí, no hay duda, es que la pandemia, tanto al running como al ciclismo, los ha hecho crecer mucho. En cuanto a lo que es el ciclismo, ha crecido de manera increíble, porque las marcas no llegan, han duplicado y han vuelto a duplicar su producción, y no se llega a abastecer prácticamente hoy la demanda que hay, debido a que, bueno, después de la pandemia, lo primero que te dejaban hacer era salir a caminar o a correr o andar en bicicleta. Entonces, creció mucho, le hizo muy bien, pero bueno, ahora nos queda un arduo trabajo por hacer, de que seguir haciendo como este tipo de eventos que se hicieron aquí en el club, y otro tipo de eventos para que la gente siga motivada y enganchada, y cada vez se sigan perfeccionando más. Ahora terminás, vos dijiste la edad, no sé por qué, no te debes sentir desde los 36 años que dijiste, sino que estás con las mismas ganas del principio, como lo dijiste hace rato, pero después de esto, ¿qué es lo que tenés visión a futuro? ¿Cómo te ves? ¿Te ves como entrenador? ¿Te ves con un equipo? ¿Te ves como, no sé si son directores técnicos? ¿Qué es lo que están a cargo de los equipos de Mountain Bike? Cuando me haces esa pregunta, yo digo que quieren jubilarme, y yo me resisto a jubilarme. La verdad es que no soy una persona que nunca miró a mucho más lejos a futuro, disfruto mucho el estar, el ser competitivo, y creo que me quedan algunos años más. Después yo creo que digo, siempre digo que lo que viene, viene, ¿no? Porque creo que esto tiene muchas posibilidades, muchos tipos de salidas laborales. Sí que es verdad que me gusta el enseñar, de transmitir a los chicos por ahí todo lo que uno pasó, lo que uno vivió, porque también es la manera de que, yo en su momento no lo tuve, no tuve nadie, un referente que me pueda acercar a todo eso, y yo creo que es una herramienta fundamental. De hecho, estos días he estado compartiendo escuelas de ciclismo aquí en Catamarca y comentándole a los chicos, todo eso, y la verdad que me gusta porque es como una herramienta más para todos ellos, aparte de todas las que tienen, es una herramienta más para decirle, chico, se puede, inténtalo y luchen. Y cuando vas a esta charla, ¿qué es lo primero que te preguntan los chicos? Los más chicos que están comenzando en esto, que te ven a vos que ya estuviste en Juegos Olímpicos, en Panamericanos, que estás viviendo en Europa, compitiendo para el país. La mayoría de preguntas que, sobre todo ayer me hicieron varias, es sobre todo, ¿cómo gestiona uno el nerviosismo en las carreras? Esa es la pregunta que más me hacen aquí y en todos lados. Los chicos se sienten por ahí un poco inseguros, sienten los nervios en la carrera y piensan que es algo que no les tiene que pasar, y yo les tramito todo lo contrario porque es algo que tiene que pasar. Si vos haces las cosas bien, te comprometés, entrenás, necesitas sentir eso. Si no sentís esa sensación de nervio, de ansiedad, es como que el trabajo no está bien hecho. ¿Cuándo tenés vacaciones, Catriel? Ahora mismo. Ahora ya estás saliendo. Sí, sí, sí. ¿Y para qué lado estás rumbeando? No, yo las vacaciones mías son estar en casa, me paso todo el año viajando, Europa, Argentina, Argentina por todos lados, así que volver a mi casa, estar con mi familia, para mí es lo mejor, así que ahora vuelvo a casa, entre ríos, a disfrutar de la familia. Buen viaje, buen regreso, y la verdad te vamos a esperar pronto. Sé que va a haber varias fechas en el 2024 que hay en Catamarca, en Mountain Bike, muchas son también por el puntaje que ustedes están necesitando, así que te vamos a ver seguido acá por la provincia. Ya todo el mundo sabe que Catamarca es mi segunda casa, paso muchos meses aquí. Cuando no estoy en Europa estoy aquí en Catamarca porque realmente es una cuestión de tipografía, por los terrenos, por la gente, por cómo me adopto a Catamarca, estoy prácticamente viviendo acá, así que seguramente nos veremos seguido.